De todo me dijo que tú eras para mí No pude olvidarte, dejar de pensarte y ahora te tengo aquí Escapemos de todo sin miedo ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan? Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella Si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí ¿Qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si te tengo a ti La cabeza me da vuelta aunque no quiera Se supone que no siento nada por ella Simplemente ya no deja, a toda hora me vela Se revela una sola llamadera Si te digo que no busco estar así Quiero estar loco solamente por ti Darling, que se busque otro que la haga feliz Que te deje el camino clean Si te tengo aquí, pegadita a mí Diga lo que diga, yo te quiero